¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar a Death Undenning Un juego que me ha recomendado muchísimo a Project Zomboid La verdad, es un juego en el que estamos en un mundo abierto Tenemos que ir sacando edificios, construir nuestra base, construir materiales, armas Material de defensa Es como Project Zomboid Incluso el estilo de cámara cambia los gráficos El estilo es muy similar Podemos customizar nuestro personaje Que yo ya lo he customizado Voy a ponerle el estilo y la ropa Me ha hecho gracia este, más que el que yo tenía elegido Y nada, vamos a empezar la nueva partida Vamos a ver qué tal el juguete De momento está en inglés, es una demo Y en principio de fecha de salida A ver, que lo tengo por aquí el 20 de abril de 2023 No sé familia, a ver qué tal está el juguete Vamos a comenzar una partida nueva y a ver qué tal A ver ¿Dónde nos suelta el juego? A ver ¿Nos está enseñando el mapa o...? ¿O...? Yo creo que este juego tiene menos sigilo que Project Zomboid La verdad No lo sé, o sea... Aquí estamos nosotros Atención pasajeros Este es tu conductor hablando El estado ha mandado que toda la transportación pública Debería ser parada inmediatamente Nosotros vamos a hacer un par de emergencias en Null Una infección desesperada y una infección de la infección viral Está rápidamente cerrada Ya atropellamos, ¿no? Venga, venga Todos sabemos que un tren si choca ante una persona Descarrila Eso es... Primero de básico de física Un ending Vale, aquí estamos Nos movemos con... Madre mía, el cuerpo, por Dios Pero hay esta forma de rotar Tenemos hambre, energía y salud Dice que encuentre algo... Un sitio seguro Vale, podemos correr al shift Tengo ahí marcado en... Me dice algo así como que encuentre... A ver... Zombie survival gate Armas Inducción Vale, lo he saltado Bueno, esto yo creo que más o menos por el... Esto ya lo veremos Como es algo, coño Vale Vale Vale, he cogido experiencia Que venga este y lo mato Ah, mira, de un castañazo lo he matado Aquí no tenemos toolbox A ver... A ver... A ver... A ver... Aquí no hay nada, ¿no? Yo creo que algo falta Compás Vale 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 Y ahí toco comida, ¿no? ¿Me puedo agachar? ¿Me puedo agachar? A ver... Me tengo que acercar, ¿no? Steel Metal He pillado metal He pillado metal Por aquí no puedo pasar Por aquí no va a haber nada, ¿no? No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta Vale, este ha muerto He pillado He pillado una ametralladora Tengo 44 balas Imagino que no me interesa mucho hacer ruido, ¿no? Aquí no hay nada Comida poco, ¿eh? A ver... Lo suyo sería leer las instrucciones, pero... Prefiero aprender a jugar de una forma... Orgánica, se podría decir Pero aquí tiene pinta de haber más vivienda Aquí puede que encontremos algo más de comida ¿Qué tiene? Pone Junk Munición Comida Me he comido un poco de... algo Me he comido un poco de... algo Me he comido un poco de... algo Tengo una bolsa Aquí hay una bolsa La verdad, no tiene mala pinta Pero obviamente quien haya jugado a Project Zombie Sabe que está ante el mayor simulador de supervivencia zombie de la historia O sea, esto no tiene nada que ver Es más sencillo, es más simplón ¿Qué es entretenido? No me cabe duda Pero el nivel de farmeo Que se puede conseguir es muy inferior En Project Zombie puedes farmearla absolutamente todo Vamos a ver la guía de supervivencia un poco A ver qué podemos hacer A ver Me dice Introducción Un apocalipsis zombie Lo básico Lo primero Encontrar un lugar seguro para construir una base Los zombies son atraídos por el sonido Vale, o sea que tenemos que construir una base De momento no me dice nada Esto es para rotar Vale, necesito una base Objetivo Encontrar keepers Keepers Coleccionar junk Necesito coleccionar junk Collect junk Me habla de los zombies Combate El looteo Y el base building Vale, o sea necesito junk Básicamente A ver Este tiene junk O sea, ¿tienen junk esta gente o qué? Vamos a ver Hacer ruido no es una buena idea Pero Comida Junk Necesito junk No sé muy bien qué es junk La verdad Una escopeta A ver Entiendo de junk Si es un material de construcción Cosa que no tengo claro He cogido cinco Ya Pistola Un rifle Es un cuchillo Y esto es una escopeta No Y un rifle A ver Si aquí hay junk Esto es un plano Un plano para aprender algo El plano El plano de momento No sé ni dónde puedo Aprender la verdad A ver La verdad es que estoy buscando algo No sé en la traducción qué significa el junk Steel A cero Vamos a bajar para abajo Que aquí a lo mejor hay Energía tengo poca No sé muy bien cómo restaurarla Vale Si me paro A ver Aquí no hay nada Munición Aquí no hay nada No se siente No se pueden cerrar puertas Lo cual no mola No mola A ver Aquí no hay nada Steel Comida Madre mía Me va a costar Encontrar el junk Este Esto de fuera Lo que se puede coger Sale marcado Con un leve Circulito A ver Mono Steel Vamos a cogerlo He cambiado Mi Mi arma Verdad Totalmente Bueno Da igual Me la ha quitado sin querer Ahora llevo una escopeta A ver Ah Mata bien Los bichos tienen junk Entonces Esta justo no tiene Joder Que mala suerte Me falta uno ¿En serio? Me voy a matar la mano A ver si Detrás de la valla A ver Por favor Denme Denme Junk Esto Vale Vale Tengo que Tengo que Encontrar La estrella En el mapa Me voy acercando Happy Camper Yo creo que es una zona Como para construir Me voy acercando Si le doy a la M ¿Cómo veo el minimapa? Tabulación Yo creo que saqué Sin más Me voy acercando Me voy acercando Ahí había munición Pero bueno Vale Esta es la zona De construcción Salva tu progreso Mata Mata ¿Está seguro? Vale ¿Aquí cómo construyo? Vale 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 Está vacío Vale ¿Aquí yo qué hago? Tulbox Tulbox Vale Está me moviendo Por Dios Vale Comida Munición Junk Vale Algo tengo que hacer aquí Ah ¿Cómo? ¿Cómo? Vale 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 Por ejemplo ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? Vale Dios Tengo que descender aquí Pero si no me dejáis en paz Fue muy difícil Pero un momento Por Dios Vale He hecho una valla La puedo hacer más grande Paliza que me estáis dando No me quedan balas Uy El sistema de construcción No te digo que esté mal Pero Joder Es que no pagan de venir La verdad ¿Cómo? ¿Cómo? A ver A ver Vale Aquí no lo he puesto bien No Que bien Que listo soy A ver La verdad es que me podían dejar un poco en paz Todo se ha dicho Pero bueno Vamos a hacernos aquí una Mini valla Vale Vale Entonces A ver ¿Qué puedo hacer? Esto es un storage Esto es para hacer un campamento Esto es para producir fuego Una puerta como tal no hay ¿No? No tengo nada ya de Vale Vale Tengo el que sacarle por provecho la munición que no se puede hacer. Entonces yo por ejemplo ahora... Es que no me acuerdo ahora como era. Vamos. Dice, utiliza un campamento y puedo hacer algo así como una puerta tío. Vale, ¿y ahora qué hago yo? Tengo que pasar aquí la noche. Salvar partida, vale. Ahora he salvado partida. O sea, para salvar le tengo que dar aquí. A ver... Le falta este trabajo como para una boda, ¿eh? Familia. No digo que no pueda ser un buen juego a futuro. Gráficamente tiene su rollo, pero... Tiene un rollito... Visualmente... Que va a parecerse al Project Zone Bait, pero... Es que no es un survival. Es que es más un... Hay juegos... No es un survival en total. Pero bueno... Os lo he traído ahí para que le echéis... Echéis un vistazo a este... Un ending. Eh... Dejadme en vuestros comentarios. Suscribíos a mi canal y decirme que os ha parecido este... Porque a veces os ha molado, gente. Yo espero que sí. Y nada, gente. Nos vemos en el... En el próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao.